Bien, bien, muy bien, muy bien, como le dije antes. La verdad que el hecho de cambiar de aires me sirvió muchísimo. Lo necesitaba, creo que no podía, no sé por qué, expresar todo mi máximo potencial. Y bueno, la verdad que la Montpellier me recibió con los brazos abiertos, me recibieron increíble. Mis compañeros en todo momento me apoyaron, el cuerpo técnico, los dirigentes, todos. Así que nada, feliz por este presente y feliz por cómo se vienen dando los partidos. Sí, sí, a ver, ya la real para mí es el pasado, ya no, trato de no pensar en eso. Fue hace más de un mes realmente, no quiero volver atrás, no a ese tema. Ya está, ya pasó, pasó lo que tenía que pasar, las formas. Y nada, hoy por hoy me encuentro en otro club, en otra liga. Realmente estoy muy agradecido a la Real, pero no le digo nada, así que feliz por el presente y feliz por cómo me recibió Francia. Bueno, realmente volver tengo que volver, ¿no? Pero ya lo dije en su momento. Para yo volver a ponerme la camiseta de la Real tendrían que pasar varias cosas dentro del club y no creo que por un jugador suceda. Así que nada, le estoy agradecido, como te digo, fueron cinco años hermosos. Pero bueno, hoy me encuentro en otro club, me encuentro muy contento acá en Francia y bueno, veremos qué pasará más adelante. Pero por lo pronto seguir jugando, tratar de hacerlo bien como hoy y nada, tratar de conseguir objetivos. Sí, obviamente, tengo muchísimos amigos y los sigo. La verdad que inauguraron un estadio acorde al club que son, al equipo que son. Y nada, desde acá la distancia realmente me pone muy feliz porque es un club que le tiene un cariño enorme. Como siempre le dije, me abrió las puertas de Europa y eso para mí no tiene precio. Y bueno, no, realmente lo sigo. Tengo, como te dije recién, muchos amigos y hablo con ellos directamente. No, creo que los objetivos son claros, ¿no? Mejorar la temporada pasada y competir al máximo en todas las competiciones que tengamos. Está claro que es una liga muy competitiva la francesa, pero bueno, creo que no es nada descabellado pelear por entrar en Europa. Queremos hacer la máxima cantidad de puntos. El año pasado nos entró por casualidad de la vida que otro equipo ganó la Copa de la Liga o la Copa de Francia. Me hace bien cualquiera, pero no, creo que ahí está el objetivo, ¿no? Mejorar lo hecho el año pasado y que a medida que pase el tiempo ser un mejor equipo.